Sí, Carlos. Perfecto. Bueno, comenzamos. El día de hoy toca probablemente uno de los temas que más me gustan porque es el, digamos, el corazoncito, en mi opinión, de todo sistema de información en salud a gran escala. Es el expediente clínico electrónico. La semana pasada vimos la base de eso, un montón de información que definitivamente podría ser muy útil para realizar cualquier tipo de atención en salud, tanto pública como la propia atención en la enfermedad que se produce ya en los establecimientos sanitarios. Pero propiamente lo que se necesita, la mayor carga de trabajo probablemente que implica un sistema de salud, pues se descansa en la atención en la atención al usuario, atención a las personas que generalmente pues acuden a dicho sistema cuando se encuentran enfermas. Claro, obviamente lo que pretendería cualquier sistema público de salud es que la gente no se enferme, pero la realidad es la que es. La carga está siempre en los servicios de salud. Entonces, es imprescindible considerar el esfuerzo que se necesite para que esa atención sea la mejor posible. Y definitivamente la solución, que ya no es una cuestión de sugerencia, de intuición que eventualmente se pueda hacer, como pasaba hace 10, 15 años, que el tema del expediente clínico electrónico era casi una propuesta utópica o así como, bueno, y a mí me tocó defender ese tipo de planteamiento ante personas que decían que eso era absurdo, que no era en absoluto necesario. Ahora ya no, ahora ya todos los organismos multilaterales consideran el expediente clínico electrónico como un deber ser. Por muchos motivos que vamos a ver a continuación. Tengo que contarles que, como es una herramienta que se ha popularizado mucho, tiene muchas formas de ser denominada y es difícil de alguna manera concretar entre tanto nombre que tiene. Y además, dependiendo de cómo la denominemos, se puede ir identificando que el alcance que puede tener o que tantas funcionalidades ofrece. Creo que por aquí entra alguien más. Alexandra. Bueno, espero que estés bien, Alex. Gracias. Ahí les he compartido, de hecho, el documento que creo que es más interesante desde este punto de vista de la síntesis de lo que significa una herramienta de expediente clínico electrónico. Comenzamos por la primera definición o la primera abreviatura o forma de denominar este tipo de herramientas. Electronic Medical Record. Registro, historia, expediente. Como cada país tiene una forma de llamar a los expedientes clínicos, pues le puedes poner lo que quieras y luego le agregas ahí el apellido digital o electrónico. Ahora vamos a ver exactamente qué es. Y luego hay otra definición, un poquito más diferente, particular, ¿verdad? Que es Electronic Health Record. Ya no es médico, ya es de salud. ¿Ok? Eso tiene una serie de implicaciones importantes. Vamos a verlas. En el registro médico electrónico, generalmente se enfoca o se concentra en lo que sucede en el consultorio y toda la periferia del consultorio. ¿Ok? Y además, dentro de lo que es una institución, pero no considerando la institución como multiestablecimiento, sino como una institución en un solo hospital, en una sola unidad comunitaria de salud familiar o clínica, etcétera. Es básicamente la informatización de un establecimiento. ¿Ok? Es la más común. Es la más sencilla de implementar, de hecho. Pero viendo que las cosas, sobre todo en el caso de un sistema más grande que de alguna manera abarca a toda una población y que esas personas no tienen por qué ser exclusivamente atendidas en un solo lugar, pues surge la definición del Electronic Health Record. o el registro electrónico de salud, que lo que implica son dos cosas, básicamente. Primero, que no tiene por qué estar única y exclusivamente centrado en un establecimiento, sino que toda esa información de alguna manera puede ser accedida desde todos los establecimientos de una red de servicios de salud o incluso más allá. ¿Ok? Eventualmente puede haber convenios interinstitucionales o la posibilidad, que es ideal, ¿verdad? Que la persona pueda tener una exportación de su expediente clínico a un servicio personal, a la nube, por ejemplo, y que él o ella pueda agarrar su expediente electrónico y compartirlo con el profesional sanitario que esté en ese momento atendiéndolo, ¿no? Y además, normalmente, de estos tipos de expedientes electrónicos en salud no solamente incluyen información propiamente clínica, ¿verdad?, de la atención de sus enfermedades, sino que además agregan toda esa información que se genera del contexto de la persona. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, pues se hizo un esfuerzo importante para que toda la información de la ficha familiar pudiera estar directamente consultable para las personas, los profesionales que atendían a la gente en las unidades comunitarias de salud familiar o en los hospitales. Y eso es bien importante porque toda esa información abona a que se le haga un buen diagnóstico, un buen tratamiento, que sea algo más, digamos, atinado que el puro recetario, ¿verdad? Sobre todo para mejorar algunas costumbres o limitar el impacto que puedan tener las circunstancias en las que viven las personas, ¿verdad? Que eventualmente son las que provocan su enfermedad. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Que son dos tipos de herramientas diferentes desde luego la ideal, la más ambiciosa es el expediente electrónico en salud. La más habitual es el expediente clínico electrónico, ¿ok? Más sencilla de instalar y que depende generalmente solo de un establecimiento. Si tienen cualquier duda, me paran, ¿verdad? Con mucho gusto, resolvemos. O si tienen alguna aportación que hacer, con mucho gusto también. Generalmente cualquiera de las dos herramientas tiene unos objetivos muy claritos, ¿verdad? La primera, indudable, siempre se pone al paciente, ¿verdad? A la persona usuaria por delante y se trata de que esa persona tenga una experiencia dentro de lo triste o traumático que puede ser presentarse a un establecimiento de salud y decir que estás enfermo y esperar una atención. Bueno, pues por lo menos que ese servicio que se ofrece, sobre todo cuando es un servicio público, pues sea lo mejor posible, cálido, eficaz, eficiente, lo mejor. Digamos que en el sector privado eso se da como por sentado, ¿verdad? Porque se hacen las inversiones que correspondan para poder competir. Pero en el sector público eso es todo un desafío por la limitación de recursos que hay. Y no es tanto por la buena o mala voluntad que puedan tener los profesionales de salud, ¿verdad? Sino más bien por las circunstancias económicas, por la disponibilidad de herramientas, etcétera, que van constituyendo un ambiente bien feo dentro de los establecimientos y, bueno, algunas instituciones que enfrentan problemáticas graves en el sentido de la calidad. Con las herramientas de expediente clínico electrónico pues se facilita bastante mucho del trámite administrativo que eventualmente se sobrecarga a las personas, a los profesionales y se le da una ventaja para que el profesional pueda enfocarse en su trabajo, ¿verdad? Que es identificar cuál es el problema y dar una buena atención en lugar de abrumarlo con papelería. Ahora, algo muy particular que a mí siempre me toca explicar es que las computadoras pueden llegar a ser demasiado invasivas en el consultorio. Hay que tener mucho, 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 mucho cuidado con la cantidad de trabajo, de esfuerzo que implica ingresar toda la información porque a veces se da que, bueno, pues si antes eran los papeles los que absorbían la atención del doctor o la doctora, pues ahora es una computadora y ni miran al paciente. Entonces, bueno, eso es toda una discusión importantísima, ¿verdad? Que hay que tener. Suele reñir mucho la cantidad de datos que se necesitan según los lineamientos o las guías clínicas y que de alguna manera el sistema responde a dichos lineamientos y la realidad, ¿verdad? La cantidad de tiempo real que tiene el doctor o la doctora para atender a su paciente y doctora o doctora, enfermera o enfermero y todo el resto de instancias que de alguna manera son agrupadas, son informatizadas con un expediente clínico electrónico. El otro punto importante, son tres. El segundo punto importante es que se espera y se ha demostrado, ya no es una cuestión solo de ay, yo intuyo que eso sí puede ser. No, no, no. Hay estudios científicos, a mí me tocó participar en un esfuerzo en la OMS precisamente identificando ese tipo de virtud, ¿verdad? Que de alguna manera justificara el que la OMS recomendara a los países miembros la implementación de expedientes clínicos electrónicos. Bueno, pues hay estudios de sobra, hasta revisiones científicas y demás, revisiones de bibliografía, en la que se puede demostrar que el hecho de tener informatizados los expedientes de los pacientes que se ven en el establecimiento tiene una consecuencia directa en la buena digamos decisión que pueden tomar sus profesionales a la hora de enfrentar esa enfermedad. Desde el punto de vista de un diagnóstico acertado, de un tratamiento correcto, que esté basado además en buenas prácticas o en evidencia científica, porque muchas de estas herramientas de hecho hasta tienen pasarelas con algunas plataformas de consulta, ¿verdad? De consulta de información tipo up to date y demás, ¿verdad? Entonces, claro, estamos hablando de herramientas verdaderamente poderosas en las manos de las personas, de los profesionales y las profesionales que atienden a la gente, ¿verdad? Y ya no solamente vaya doctor, usted tiene un estetoscopio, algo para medir la presión y todo eso y su experiencia y un folder de papeles. Eso es todo, ahí va. Entonces, definitivamente no es igual. Y, bueno, quizá de alguna manera lo que apalanca o justifica o le alegra la vida de alguna manera a quien toma la decisión de implementar este tipo de herramientas es que los establecimientos funcionan mucho mejor, ¿sí? Con muchos más datos de cómo están desaturados o desocupados los gastos que se producen obviamente por esa carga de trabajo y al final obtienen un establecimiento de salud y un sistema de salud muchísimo más eficiente. Se reducen los costos de manera brutal. Entonces, esas son grandes ventajas y objetivos que siguen de alguna manera los expedientes clínicos electrónicos. desde el punto de vista de dónde están dónde se ubican este tipo de herramientas pues les pasa un poco parecido a lo que teníamos con las herramientas de determinación social de la salud. Tienen un nivel operativo evidente, ¿verdad? Estamos hablando de la atención de las personas, ahí es donde se produce el dato. Cualquier cosa que uno vaya a analizar desde el punto de vista epidemiológico y demás o estratégico definitivamente surge de aquí. Todos los sistemas de información en general ya sea porque lo obtienen a partir de papeles y de formularios preimpresos o bien porque tienen este tipo de herramientas informáticas aquí es donde se producen los datos principales para tomar decisiones a gran nivel. Entonces, es una herramienta de tipo operativo fundamentalmente. Ahora bien, también tiene un nivel táctico claramente siempre porque los servicios sanitarios tienen una serie de coordinaciones que de alguna manera necesitan saber en tiempo cuasi real cómo están funcionando las cosas para poder tomar algún tipo de decisiones. Por ejemplo, si se está informatizando todo el tema de cirugía, ¿verdad? de quirófanos, siempre hay alguien que está administrando la ocupación de quirófanos y tomando decisiones para la programación. Eso es táctico. ¿Ok? Entonces, estas herramientas tienen esos dos niveles claramente establecidos. Ahora, el estratégico no. El estratégico, de nuevo, toda la información que producen es ideal analizarla consolidándola en un data warehouse y poniendo por encima alguna herramienta de inteligencia de negocios. ¿Sí? No puede hacer alguna visualización de las cosas de nivel estratégico, pero no ese es el propósito de una herramienta de expediente clínico electrónico de expediente electrónico en salud. Eso tengámoslo claro. ¿Qué componentes podemos esperar que tenga un EMR? Pues, todo. Realmente, depende del nivel de atención en salud en la que estemos pensando, ¿verdad? No es igual un hospital de tercero ni de segundo ni una unidad de salud, nada que ver. pero en realidad si uno se pone a pensar qué es lo que se necesita informatizar dentro de un establecimiento sanitario, pues, empieza a pasear por todo el establecimiento y vas a ver oportunidades desde que entras hasta que sales. Entonces, bueno, el primer nivel es obviamente el archivo porque es donde se suele comenzar, el tema de curaciones, el consultorio intramural o extramural si los profesionales salen de la institución, farmacia, laboratorio, todo, 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 prácticamente, ¿verdad? Y en el segundo y tercer nivel es todavía mucho más enfático la necesidad de informatización solamente que es más complejo porque involucra más áreas, Ya tenemos hospitalización, tenemos emergencia y eso demanda una serie de necesidades mayores. Todo el tema de servicios de apoyo al diagnóstico, imagínos, laboratorio, absolutamente todo eso tendría que estar vinculado al expediente electrónico porque si no tenemos un problema de hibridaje, o sea, cosas que están informatizadas y cosas que están en papeles y eso es un gran problema, ¿sí? Y lamentablemente hay que enfrentarlo porque así toca, ¿verdad? La implementación del expediente clínico electrónico generalmente es algo paulatino, se va haciendo por etapas, por fases y bueno, usted toca convivir con unas cosas y con las otras y eso es difícil porque a veces eso tiene una implicación de sobrecarga al personal en el sentido de que se le hace seguir manteniendo el expediente en papel para tener completitud y además sobrecargado el hecho de que tengan que ingresar la información en el expediente clínico electrónico. Ese periodo se intenta que sea lo más reducido posible porque verdaderamente es infernal para las personas que tienen que asumirlo. Algunos aspectos que son básicos para que esto tenga éxito normalmente no podemos pensar que el expediente clínico electrónico lo va a hacer todo, ¿ok? Hay una serie de herramientas que se van a conectar con ellos, por ejemplo, herramientas muy especializadas, todo el tema de, y lo vamos a ver, por ejemplo, en imaginología o equipos de análisis laboratorial vienen ya con un software que de alguna manera hay que integrar y ese de alguna manera no es hipotético, hay mecanismos, hay estándares que sirven para que eso sea posible, pero es toda una lucha porque las empresas que proveen ese tipo de productos generalmente esa integración no viene como por defecto sino que la consideran como una adición y por supuesto van a intentar cobrar por ella, ¿ok? Y luego además estamos hablando de que ese expediente electrónico genera datos que van a ser luego explotados, pues bueno, cómo va a integrar, cómo va a conectarse la herramienta de inteligencia de negocios con la base de datos del expediente clínico o otra integración que hay que considerar, ¿ok? Y otro aspecto muy importante es esa gradualidad que tiene que tener la implementación de una herramienta de expediente clínico electrónico, no se puede abarcar todo de una vez salvo que sea superpoderoso, superpoderosa y tengas un montón de recursos humanos y económicos para poder hacer todo eso o como pudo suceder eventualmente en algunos establecimientos en El Salvador, como el Hospital de El Salvador, que nacen ya digitales, ¿sí? Eso es ideal, es maravilloso, ¿verdad? Ya no tienes nada que tener en papeles, pero bueno, incluso hasta en el Hospital de El Salvador hubo varias idas y venidas de diferentes propuestas de sistemas, muchos intereses económicos por medio, entonces también hubo cierto reemplazo, ¿verdad? Cierta gradualidad, pero lo normal es que tenga que irse implementando poco a poco y en ese caso pues lo ideal es empezar por aquellos servicios o aquellas atenciones que se necesita dar directamente con la persona usuaria y que de alguna manera encola a esas personas para poder recibir esa atención claramente donde se abre expediente, donde se crean citas, etcétera, ¿verdad? Eso es normalmente donde uno tiene que enfocarse en primer lugar y donde tiene más impacto, la verdad, sobre todo de cara a la persona. Otra cosa que es muy importante, muy importante considerar es, bueno, muy bien, está bien, tenemos un software y donde se guarda todos esos datos y qué tenemos que hacer para garantizar que están seguros porque estamos hablando de información confidencial. Desde el punto de vista de la ley de acceso a información pública es la información más confidencial que puede tener una persona, ¿ok? Tiene que ser como como inexpugnable, nadie podría tener, nadie debería tener acceso a la información de una persona salvo la, el profesional o la profesional que va a estar atendiéndola y sí, solo sí, esa persona pues se ha dado su consentimiento que se da por hecho en el momento en que la persona se presenta al establecimiento. entonces es muy importante considerar todos los aspectos de seguridad y de fiabilidad que debe tener ese almacenamiento de datos. Otro punto importante es disponibilidad y eso es todo un desafío en lugares donde bueno, tenemos malas condiciones de infraestructura tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista energético o de conectividad y entonces obliga a pensar en planes B si es que es posible en generadores de energía alternas en caso de que falle el suministro general en situaciones de gran emergencia por ejemplo en El Salvador sabemos que emergencias climáticas hay todos los años y más allá verdad y desde el punto de vista de la vulnerabilidad que tenemos como desde el punto de vista del territorio vulcanismo sismos puede pasar de todo como va a funcionar el sistema en ese caso verdad entonces es bien importante considerar eso y sobre todo yo decía bueno plan B pero a veces no hay planes B sobre todo cuando la gente ya está totalmente acostumbrada a utilizar el expediente clínico electrónico ya no hay ni un solo ni una sola hoja de papel BOM en todo el establecimiento y entonces ¿cómo van a tener los pacientes? sobre todo cuando estás en una crisis entonces es bien complicado y hay que tener bien previsto todo ese tipo de circunstancias no es sencillo sobre el papel hablando de papel BOM bueno vimos en la semana 2 cuando estábamos hablando del tema de la normativa y demás que en este momento ya en El Salvador ya no hay ningún problema para poder implementar un expediente clínico electrónico sin necesidad de tener papeles a la par ¿ok? o de tener que imprimir ya la normativa nos da todo ese chance otra cosa es que tengamos la capacidad para hacerlo por muchos motivos pero desde el punto de vista de la posibilidad formal sí se puede eliminar por completo ahora eso no es rápido eso implica bastante tiempo y mucho más cuando estamos hablando de la sustitución de expedientes clínicos en papel de establecimientos pues que tienen ya miles cientos de miles de pacientes ¿no? y por tanto tienen estanterías llenas de folders que de alguna manera tienen que ir siendo reemplazados así que el plazo es bien relevante ¿qué necesitamos para todo esto? porque podemos hablar un montón de paja pero para poder llevar a cabo una implementación de una herramienta de expediente electrónico de expediente electrónico en salud se necesitan tres ingredientes o cuatro ineludibles primero no estamos hablando de arte de magia estamos hablando de herramientas informáticas así que necesitamos software y hardware definitivamente ¿ok? necesitamos computadoras necesitamos tabletas o laptops para algunos servicios que necesitan movilidad y por supuesto la herramienta que coordine todo eso necesitamos integrar todas esas herramientas de alguna manera y eso funciona en red no estamos hablando de una herramienta tipo office que la instalas en una computadora y jala ¿verdad? sino que necesitas que varios puestos de trabajo se coordinen entre sí así que ese establecimiento tiene que estar enredado y eso es todo un handicap verdaderamente es todo un desafío lo ideal obviamente es que sea una red física ¿verdad? una red de cableado estructurado y el cableado estructurado aproximadamente cuesta por cada puntito de red que uno ve en una pared eso ha costado 100 dólares para que se hagan una idea más o menos del costo y si lo haces inalámbrico bueno te puedes ahorrar un poco de dinero pero desde el punto de vista de la fiabilidad y de que funcione permanentemente no es tan sencillo ¿ok? porque no son no son redes que sean muy potentes desde el punto de vista de la cantidad de datos que transmiten y bueno pues siempre vas a tener zonas de oscuridad tienes que hacer todo un estudio previo para que puedas reemplazar la conectividad de cable físico por red inalámbrica y si estamos hablando de EHR o sea interconexión de establecimientos entre sí eso ya es todo un desafío absoluto y más en El Salvador donde los proveedores de telecomunicaciones deciden o se reparten es un oligopolio cómo se cómo dan ese servicio de conectividad y qué velocidades te pueden garantizar etcétera ¿verdad? ahí no hay una empresa pública de telecomunicaciones y por tanto lo que puede contratar una institución como el Ministerio de Salud o como el Seguro Social es lo que los proveedores te puedan dar y al precio que te lo quieran dar que es probablemente lo más difícil tercer punto importantísimo es el soporte el soporte me refiero a que primero las computadoras ustedes saben perfectamente que no son infalibles ¿verdad? cada rato pues la computadora se arruina se pone lenta depende del sistema operativo que hayas utilizado ¿verdad? hay algunos más vulnerables que otros más fiables que otros necesitas esa atención necesitas gente que esté permanentemente pendiente de que todo esté funcionando a la perfección ¿ok? eso es una decisión que hay que tomar tienes las personas en el establecimiento para que esa atención sea expedita contratas un servicio de un tercero para que eso funcione de esa manera y tienes un cierto nivel de servicio previamente acordado con el contratista cuesta dinero por supuesto ¿verdad? pero en alguna medida siempre necesitas personas que estén dándole continuidad al servicio informático número uno número dos es que las herramientas de expediente clínico electrónico permanentemente crecen permanentemente crecen no no como les decía antes eso no es office todo el mundo en cuanto tienes una herramienta de expediente clínico electrónico empieza a identificar mejoras procesos que se están haciendo de determinada manera ineficiente y que pueden ser mejorados pero eso implica cambiar el software ¿cómo lo cambias? ¿quién lo cambia? es un software enlatado que compraste y no puedes cambiarlo tienes que ver cómo haces con la empresa que te lo vendió tienes personal propio analistas programadores en la institución que lo mejoran y lo cambian ahí hay muchos gustos ¿verdad? luego les contaré cómo está funcionando cómo ha funcionado de buena manera en El Salvador pero es una decisión de soporte que también hay que considerar ¿verdad? y la tercera parte pues es la normativa que ampara todo eso ¿ok? de eso hemos visto abundantemente en la semana en la semana 2 pero es fundamental que lo tomen en cuenta porque de esa normativa de las exigencias que imponga esa normativa vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor o menor desde el punto de vista de la custodia de los datos desde el punto de vista de la garantía de continuidad que es supervisada por organismos controlores como la corte de cuentas en el caso público ¿verdad? auditorías internas en el caso de instituciones privadas etcétera entonces todo eso verdaderamente tiene un impacto importante en el costo tanto de soporte como de de implementación ¿ok? ahora esto cuesta muchísima plata si es una cosa verdaderamente no voy a decir que espantosa pero casi ¿ok? si estamos hablando de implementar o sea piénsenlo esto es un cálculo que tristemente se puede hacer en una servilleta si consideramos un establecimiento X y pensamos en lo que se necesita para implementar un expediente clínico electrónico lo primero que hacemos lo mencionaba antes es pasear por todas las áreas del establecimiento identificamos bueno aquí está el archivo de expedientes unidad de estadística de documentos médicos si es un hospital en el caso del ministerio aquí tenemos los consultorios ¿cuántos consultorios? 1, 2, 3, 4, 5 aquí tenemos las estaciones de enfermería perfecto 1, 2, 3 estaciones de enfermería unidad de emergencias tal los quirófanos tenemos una una sala de acceso a los quirófanos perfecto otra sala vamos contando 1, 2, 3 se nos hace 20, 30, 40 50 puestos de trabajo informatizables que necesitan obligatoriamente una conexión de red les dije antes que vale 100 dólares próximo con todo y los equipos de telecomunicaciones que se necesitan ¿verdad? es el cablecito que baja la canaleta todo y más el equipo de telecomunicaciones y una computadora una laptop una tablet por cada uno de esos puestos pónganle una más o menos en promedio de 500 dólares bueno y el servidor porque por supuesto necesitas un servidor competente para poder agregarlo depende del software que estés usando vas a necesitar invertir en un hardware más robusto en software de licenciado o libre y bueno se te puede hacer perfectamente si lo estás haciendo con software privativo un servidor te puede costar perfectamente para un establecimiento normalito como un hospital de segundo nivel 10.000 dólares 15.000 dólares algo así o sea que al final la inversión que tú tienes que hacer en un establecimiento de 50 puestos de trabajo se te puede ir a lo mejor por 100.000 dólares una cuestión así solo para empezar en un establecimiento ok pero lo peor no es eso lo peor es que es un gasto permanente y eso es lo que más cuesta y se los cuento por experiencia propia por eso pongo una diapositiva de esta graciosita uno puede buscar el financiamiento para hacer la inversión inicial y ahí te llegan padrinos y madrinas de préstamos sobre todo en las instituciones públicas que sí que tomamos tenemos tantos millones de dólares para poder invertir en esto y además los organismos cooperantes que te dan esa plata felices de la vida porque están viendo que es algo que va a tener una mejora que van a tener indicadores que pueden rápidamente calcular verdad y que justifican esa inversión y todo el mundo feliz happy pero luego cuando llega el momento de decir y cuando se acaba el dinero de la inversión y se arruina la computadora y cuando yo necesite cambiar el software y adaptarlo a determinada normativa que se acaba de implementar o en estas circunstancias tan terribles que hemos tenido que pasar COVID-19 una forma diferente de atender a la población cambios radicales en los procesos de atención ¿quién hace eso? ¿cuánto cuesta? ¿de dónde sale la plata que es necesario pagar año con año para eso? verdaderamente eso es lo que pone en riesgo muchas de las implementaciones de expedientes clínicos electrónicos que se hacen todos los esfuerzos de inversión iniciales pero luego por los motivos que sea normalmente las autoridades que tienen que tener en cuenta y aceptar que las recomendaciones que se les hacen de reserva de presupuesto son verdaderamente necesarias hacen caso omiso ¿sí? o simplemente dicen no, sí pero parece que para eso no tengo ya vamos a ver cómo lo gestionamos eso es es terrible ¿ok? y pasan más cosas supongamos que sí que tenemos el dinero que es el mundo ideal y tenemos toda la plata para invertir y para sostener genial pero hay dos cosas más importantes también ¿cuánto tiempo puede costar implementar un expediente electrónico? hay algo que cuesta mucho hacer entender a la gente en general y es que no estamos hablando de un proceso de corto plazo ni siquiera de medio plazo estamos hablando de años si partimos de un establecimiento ya funcionando no estamos hablando de un establecimiento que acaba de ser inaugurado ¿ok? años para poder tener logros si estamos por ejemplo el ejemplo más evidente el Ministerio de Salud comenzó realmente a hacer un esfuerzo específico en la implementación de expediente clínico electrónico con el sistema integrado de atención al paciente a partir del año 2013-2014 todavía ahora noviembre del año 2021 no se ha terminado la implementación del expediente clínico electrónico completamente en los hospitales y en las unidades de comunidad de áreas de salud familiar que se comenzó y mucho menos en las que todavía faltan por muchos motivos ¿ok? teniéndolo a priori todo lo necesario ¿verdad? desde el punto de vista de las herramientas del equipo de personas suficiente competente para poderlo hacer financiamiento eventualmente disponible salvo la parte presupuestaria y si no entonces hay que bajar muchas expectativas desde el punto de vista de las autoridades que a lo mejor eventualmente pueden pensar que eso es algo que en un año lo hago no 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 eso tarda mucho tiempo sobre todo como les digo cuando el establecimiento ya está en funcionamiento y segunda parte importante el rechazo tú no le vas a llegar a un doctor doctora eminencia que ha hecho lo que le ha dado la real gana para bien y para mal de un establecimiento hospitalario por ejemplo a decirle que ahora ya va a tener que registrar cuando empieza a ver los pacientes cuando termina de verlos es decir que van a que alguien inmediatamente deducen que alguien va a poder monitorear cuántos pacientes ve al día cuando llega al establecimiento y cuando se va cuánto tiempo invirtió por cada paciente yo no les estoy diciendo a ustedes nada que ustedes ya no sepan si esas personas que como les digo tienen una gran influencia en los establecimientos en su funcionamiento en sus autoridades que eventualmente son únicos o únicas en todo el país para atender determinado tipo de afecciones les dices que van a tener que dejar el manipulable expediente clínico físico y pasar a utilizar una herramienta informática que por cierto para ellos no es desconocida porque en sus clínicas privadas la usan perfectamente eso es un rechazo brutal ok entonces hay todo un proceso que se llama gestión del cambio tecnológico que hay que superar que por cierto es parte de ese ingrediente fundamental del tiempo que cueste la implementación del expediente ¿sí? eso verdaderamente cuesta muchísimo y es uno de los handicaps más grandes que se tienen a la hora de llevar adelante un proyecto como este bueno muy bien supongamos que lo tenemos todo bajo control dinero 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 para inversión dinero para mantener tenemos claro que es un panorama largo y nuestras autoridades están acompañándonos en ese esfuerzo políticamente es muy importante tener ese respaldo ¿verdad? esa paciencia tenemos ya previsto las oposiciones que vamos a recibir y cómo se van a gestionar normalmente una de las recomendaciones que se hacen es que quienes impulsen la implementación del expediente clínico electrónico y perdón que me haya metido en esta diapositiva porque es un comentario del anterior no sean personas como yo o sea ingenieritos ingenieritas ¿por qué? porque yo no le puedo llegar a decir a un doctor cómo debe hacer su trabajo simple y sencillamente yo puedo tener haber creado una herramienta pero es como que me vengan a mí a decir qué antivirus me conviene a mí poner en mi computadora pero bueno ¿por qué? si yo soy experto en mi área en todo caso le voy a hacer caso le voy a le voy a comprender y voy a escuchar a un colega o una colega alguien a quien yo respete alguien que tenga mi experiencia o parecida y que de alguna manera me pueda decir a mí si eso me conviene no me conviene cuáles son los pros y los contras de ese tipo de persona o de perfil puedo aceptar mejor el hecho de utilizar una herramienta o no entonces en el tema de gestión del cambio es fundamental involucrar a algunos profesionales algunas profesionales que de alguna manera consideran o han experimentado y tienen la convicción de que este tipo de herramientas son beneficiosas y ellos o ellas sean quienes de alguna manera arrastran o impulsan convencen a la masa de personas de profesionales sanitarios que de alguna manera podrían tener una aversión o un rechazo si de repente quienes llegan a proponerlo pues son personas que no tienen la misma profesión verdad o la misma capacidad moral para poderlos convencer entonces ya tenemos todo eso previsto gente involucrada superchiva entonces vamos a hacerlo ¿qué herramientas podemos utilizar? porque aquí hay un montón yo les estoy planteando aquí en esta diapositiva las tres herramientas libres genéricas más importantes más desarrolladas que existen a mí personalmente no me acaban de gustar les encuentro mucha no sé son muy buenas sobre todo Genio Health es una pasada es buenísima y llevan muchísimos años de desarrollo tienen una comunidad de desarrolladores en torno a ellas es decir que no es un software que mañana se vaya a quedar ahí tirado sino que eso sigue y sigue y sigue se usan en medio mundo entonces vale la pena considerar si están ustedes necesitando una herramienta de expediente clínico electrónico para una clínica particular considerar la implementación de alguna de ellas ok ahora esas herramientas están hechas para un proceso genérico de atención ok normalmente las instituciones ya tienen sus propios procesos y aquí surge algo bien relevante que como 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 debe suceder que el software se adapte al proceso o que el proceso se adapte al software entonces muchas veces y bueno cuando hablamos de procesos hablamos de las personas que se involucran en ese proceso ok entonces cuando estamos utilizando algún producto enlatadito libre o privativo no importa son las personas y los procesos los que se adaptan al software o sea el software ya viene como una forma de hacer las cosas y tú tienes que hacerlo como dice el software ya algunos son un poquito más flexibles que otros pero en general si tú hacías las cosas de una determinada manera y ahora te están instalando un software sorry sorry pero vas a tener que hacer las cosas como ahora el software define no como tú estabas acostumbrado ok entonces muchas veces eso es un gran hándicap a veces incluso es inconveniente porque los procesos que tú tienes están basados no en un capricho sino en una necesidad en una realidad en una cultura ok y no no puedes cambiarlo si lo intentas cambiar te equivocas estás produciendo estás no solamente incomodando a la gente sino que encima estás haciendo algo que puede ser por el contexto muy ineficiente ok muy problemático entonces lo normal es que se intente utilizar una herramienta que se adapte la herramienta que se adapte a la realidad o las circunstancias que correspondan en ese sentido cuando llegó el momento de esforzarse en eso tanto el ministerio de salud como el instituto salvadoreño el seguro social decidieron hacer algo diferente a utilizar una digamos una herramienta prefabricada y fue desarrollar su propia herramienta de expediente clínico electrónico en el caso del ministerio desde luego eso lo llamamos SIAP ahora lo acaban de rebautizar por cierto ahora se llama SIS con ese asterisco que a mí particularmente no me gusta ni me dice nada pero bueno es una decisión completamente soberana de las personas que están ahora mismo al frente del ministerio de salud pero vamos el sistema interagente que teníamos hasta hace un par de meses pues ahora se llama de otra manera pero es la misma cosa ok y el seguro pues hizo algo parecido en su propio sistema fue diferente entonces no estamos hablando de agarramos una herramienta que ya está hecha como Genu Health o lo que sea y le cambiamos el logotipo y ya lo llamamos Pepe no 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 estamos hablando de una herramienta desarrollada a propósito específicamente para lo que se necesita y cómo se trabaja eso puede ser bueno o puede ser malo ok porque no siempre la forma de trabajar de un establecimiento es la más eficiente o la más conveniente pero definitivamente es mucho más fácil que la gente se acostumbre a una herramienta que está hecha a propósito de cómo funciona el establecimiento a lo contrario ok tomando el gráfico que hicimos de los ingredientes ok necesarios para que esto funcionara en el caso del SIAP fueron decisiones complicadas pero había que tomarlas bueno yo estaba ahí yo era el que tenía que tomar esas decisiones para bien o para mal la primera decisión es que usáramos software libre y computadoras o equipamiento de bajo costo o sea no última gama ok sobre el tema software libre definitivamente fue todo un bombazo una revolución porque el ministerio aunque usaba algunas cosas libres estaba acostumbrado a comprar licencias de muchas cosas y en alguna medida pues eso en esta gestión pues ha habido una cierta reversión pero el hecho de que se usara software libre definitivamente y el software libre que nosotros usamos además es gratuito entonces en el cambio de gobierno a pesar de que hubo ciertos intentos y siguen habiéndolos por reemplazar el SIAP por otra cosa ¿verdad? ese costo que tendría esa otra cosa comparado con el costo de lo que ya se tiene y lo que cuesta mejorarlo y demás definitivamente no compite y por más que han llegado al despacho no solo al despacho del ministro de salud me refiero a los despachos de arriba del primer nivel jerárquico ¿verdad? de los hermanitos del señor presidente a la hora de valorar cuánto cuesta eso y las posibilidades de éxito es tan obsceno imagínense qué nivel de obscenidad puede ser el costo de algo prefabricado que reemplace lo que ya hay que la decisión por el momento y espero que así siga hasta el final de la gestión es mantenerse con el sistema que ya se tiene que ya se desarrolló todo un éxito de sostenibilidad aún en un entorno de cambios radicales en muchas cosas muchos aspectos de la gestión ¿ok? entonces eso para mi gusto yo lo tengo que decir fue un gran acierto otro punto importante en el que enfocamos la inversión el tema de telecomunicaciones definitivamente ahí creo que en este momento la gestión actual está haciendo un inmenso esfuerzo para precisamente conectar todos los establecimientos por suerte pues se han tenido cierta disponibilidad económica no sé hasta qué punto esa disponibilidad económica es sostenible esa es una duda que obviamente no sabemos porque la gestión no se caracteriza por publicar muchos de esos datos ¿verdad? pero bueno la cosa es que ya sea con FOPROMID o con préstamos lo que sea parece ser que tienen disponibilidad económica y están haciendo el esfuerzo por contratar las telecomunicaciones y el otro punto importante es que para todo este esfuerzo se utilizó recurso humano propio ¿ok? y eso uff chirrío que no se pueden ustedes hacer una sola idea porque obviamente aquí estamos hablando de mucha plata ¿ok? y cuando uno está hablando de contratar servicios de desarrollo de software es un dineral el que se puede gastar impresionante la decisión para la cual María Isabel Rodríguez y Eduardo Espinosa quienes que fueron los que apoyaron este esfuerzo inicialmente me acompañaron ¿verdad? fue contratar personas contratar gente darles un salario digno a analistas programadores de hecho gente muy joven algunos incluso que estaban saliendo de la U recién hechas sus tesis y bueno pues conformar un equipo de trabajo que desarrollar estas herramientas entonces lo que ustedes van a ver dentro de un momentito es una herramienta desarrollada en casa por personas de El Salvador formadas en El Salvador ¿ok? eso es algo que a todos y todas nos debería llenar de orgullo en mi opinión aunque ha habido personas que obviamente no han estado muy de acuerdo pero bueno no importa ahora ¿qué tiene de bueno esa herramienta? a mí me me da un poco de tristeza porque me gustaría que aquí estuviera alguien del SIAP o del SIS enseñándoles y contándoles lo que yo les voy a mostrar a continuación pero la situación actual nuevamente vuelve a haber otra vez no sé como un mal ambiente amenazas cosas raras ahí y no no tenemos esa posibilidad ¿verdad? que sería gloriosa pero por suerte bueno me compartieron una presentación lindísima que prepararon para que yo les muestre un poco las cosas que tiene ahora mismo el sistema de atención del paciente como un ejemplo de expediente clínico electrónico hay muchos más ¿ok? pero digamos que es el que de alguna manera podemos destacar en El Salvador les voy a mostrar ahora mismo una presentación esta presentación que me compartieron solo un toquecito que la pongo en la primera página y la voy a pasar muy rápido porque es larguísima larguísima ¿ok? pero por lo menos nos da una apariencia y después si tenemos tiempocillo yo creo que sí nos va a dar tiempo podemos incluso verlo funcionando en vivo y en directo ¿ok? este marzo de este año entonces el rebranding todavía no lo tiene bueno el SIAP pues es un expediente clínico electrónico bla bla ¿verdad? no tenemos nada que perder el tiempo aquí siempre se vendió con un poco como les puse el principio en la presentación de la clase ¿verdad? que la idea del SIAP es que las tareas del personal sean mucho más simples directamente a lo que tienen que hacer que fueran más ágiles que se tuviera buen control gestión de la información o de los datos y que los recursos sean digamos más óptimos ¿ok? eso estamos hablando desde el punto de vista administrativo obviamente desde el punto de vista clínico sanitario tiene otra serie de ventajas el SIAP ya no es una herramienta pequeña sino que tiene un montón de módulos eso es una de las cosas que más la defiende de hecho no solamente que sea software libre y hecho en casa sino que realmente reemplazar toda la funcionalidad que en este momento ustedes están viendo en pantalla es prácticamente imposible ¿ok? todo esto ya funciona todo esto ya si no está instalado implementado en un hospital en una comunidad unidad comunitaria de salud familiar no es porque la herramienta no lo tenga o no funcione sino porque no hay condiciones no hay dinero para tener equipos no hay dinero para poner una red no hay gente personal de soporte local para que le pueda dar garantía de continuidad a la herramienta diferentes circunstancias pero no es porque la herramienta no lo tenga ¿ok? entonces como pueden ver ustedes el SIAP es una herramienta que verdaderamente apantalla desde el punto de vista de sus capacidades por lo menos en mi opinión esta diapositiva probablemente es la más importante de todas las que les quiero enseñar ese es el flujo natural en la que los pacientes son atendidos en los establecimientos del Ministerio de Salud y probablemente de todo El Salvador ese flujo a veces cambia un poco dependiendo de la ubicación me refiero país y demás pero aquí bueno siempre pasan por estadística documentos médicos o archivo se hace una selección de pacientes a priori ¿verdad? una especie de triage luego pues pasan al archivo se les prepara se hace la consulta médica en función de las circunstancias que tengan y pues está toda la serie de servicios que de alguna manera complementan esa atención las citas laboratorio imaginología farmacia y la farmacia especializada que creo que todavía sigue funcionando en el caso de los hospitales pues hay algunas cositas un poquito diferentes y es que tenemos hospitalización tenemos emergencia entonces definitivamente ahí hay una serie de tratamientos distintos a los que puede tener primer nivel sobre todo en servicios aquí tenemos banco de sangre que está completamente informatizado el tema de dietas que se agregó relativamente recientemente etcétera y toda la parte aquí por ejemplo no está la parte de quirófanos pero también es una gestión buenísima que se desarrolló en los últimos dos años una de las cosas que costó más en el caso del SIAP de hecho fue la identificación del paciente porque las personas llegaban a ser atendidas con su cuerpo y ya sin ningún tipo de documentación ni nada entonces una de las cosas que más costó de hecho fue que las personas se acostumbraron a llevar su DUI ya sean porque eran los que iban a ser atendidos directamente o como responsables de un menor de edad y integrar hacer esa integración entre el SIAP y el RNPN para obtener todos los datos de la persona directamente del número del DUI y no tener que digitar todo eso eso retrasaba muchísimo en los archivos eso costó años de gestión conseguir ese convenio para que el RNPN dejara que se pudiera hacer una interconexión no se imaginan no se imaginan realmente lo difícil que fue ahora como que se da todo por sentado porque más digamos una coordinación mucho más estrecha pero en la gestión en la que se hizo eso fue dificilísimo pero se logró aquí vemos una pantallita típica ¿verdad? de cómo uno puede buscar por DUI y automáticamente vienen los datos y hasta la foto de la persona otra de las cosas que se hizo en la gestión anterior que permanece es el CUM que es el código que se le da al nacido y que por supuesto en el SIAP está disponible para que uno pueda consultarlo ¿verdad? pueda obtener toda la información de los menores de edad nacidos desde el año 2018 y que de alguna manera ya están identificados con este número aquí podemos ver de hecho las hojas que se generan a partir del SIAP ¿verdad? que son las hojas de identificación del paciente que antes eran pues cartulinas escritas a máquina o a mano en las cuales se tardaban la verdad muchísimo tiempo ahora no ahora es todo súper rápido ya prácticamente los archivos pues no hay mucha cola aquí está lo del CUM ¿verdad? el numerito ahí la coordinación complicada fue de nuevo con el RNPN y con la Digestic porque es toda una articulación interinstitucional la que se hace y todavía falta ahí el cuarto en discordia que son las alcaldías ¿verdad? las que emiten las partidas de nacimiento entonces todo todo un rollo para que realmente esto funcionara bien pero bien se logró la atención hospitalaria bueno pues ahí vemos cómo se administra la hospitalización típica admisión de pacientes cómo se selecciona qué cuidados está recibiendo la persona en la hospitalización cabe decir que la hospitalización son herramientas que de hecho se administran para tablets son aplicaciones hechas a propósito para que no se necesite una computadora de escritorio ¿verdad? entonces más fácil porque obviamente el doctor la doctora va de cama en cama y va generando algunas algunos códigos de barras y demás bueno esta es la parte de bueno esto es de laboratorio de muestras solicitudes de transfusión sanguina el egreso hospitalario que es otro documento también la hoja de egreso de ingreso y egreso que antes era otro pie en pazo para poderla rellenar ahora ya no el seguimiento clínico que es digamos la estrellita ¿verdad? de todo porque bueno es lo que utilizan los doctores las doctoras en el consultorio y bueno pues obviamente se selecciona la persona que vas a atender tienes una agenda médica luego vamos a ver ahora creo que si nos va a dar tiempo y empiezas a bueno a ingresar datos y luego pues a hacer lo que corresponde ¿no? a mandar órdenes de laboratorio a poner recetas a la farmacia etcétera aquí sí vale la pena todos estos datos que se obtienen de antecedentes probablemente son los que siempre han generado más rechazo porque se tarda mucho tiempo en rellenarlos y claro la gente no es que tenga todo el tiempo del mundo para atender a los pacientes pues generalmente las consultas externas están muy sobrecargadas pero resulta que hay unas guías clínicas y una serie de normas que se tienen que seguir entonces es todo un pleito la gente que dice no hágame eso que sea opcional porque si no tardo mucho pues sí pero si lo hacemos opcional entonces usted mismo está violando la guía clínica por la cual le van a auditar o que se debe simplemente por el bienestar de su paciente entonces toda una negociación la que se necesita para eso pero bien ahí se va entonces aquí se pueden ver algunos elementos de esos antecedentes finalmente cuando ya uno se hace la consulta pues igual puede imprimir o generar un reporte de la hoja de la atención y pueden ver que hay un código QR y esto está de alguna manera ya desarrollado considerando incluso firma electrónica no la firma electrónica legal válida vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a firma electrónica en enero pero pero sí ya hay una cierta aproximación la autenticación que hacen los doctores las doctoras en el SIAP es presentando una firma electrónica firmada por la propia institución que es ya un poquito más segura que un usuario y una contraseña y por tanto bueno estos reportes que se generan bueno están firmados electrónicamente entre comillas ese código QR pues es para poder ir más rápido a buscar esa esa información toda la parte de cirugía cómo se gestionan todas las citas de quirófanos verdad la agenda del quirófano de programación esto como les digo fue un esfuerzo muy grande muy grande en que se involucraron afortunadamente personas que sabían perfectamente cómo tenía que funcionar el sistema y está súper bonito implementado en la parte primaria verdad todo era hospitalaria bueno pues hay algunas especialidades particulares que se desarrollaron para el primer nivel de atención en algunos establecimientos que ya no eran primer nivel de atención simple verdad con consulta escena normal con consulta general sino que con algunas especialidades como oftalmología odontología psicología etcétera y todo eso se pudo desarrollar con cooperación de Corea para la unidad comunitaria de salud familiar que no sé cómo se llama ahora mismo creo que se llama San Antonio pero es la que está en Sollapango la campanera gracias a ese esfuercillo ahí le metimos la cuchara y se pudo desarrollar esas especialidades que servían tanto para el primer nivel especializado como para el segundo nivel entonces ahí pueden ver médico de oftalmología porque tenemos eso incluso el primer nivel también hay triage vieron el semaforito típico verdad verde amarillo rojo toda la parte de enfermería que eventualmente se hace antes pero que hay muchas ahí depende del establecimiento pues prefieren hacerlo de una manera o de otra el tema de esquemas de vacunación fundamental que se desarrolló por supuesto ahora también está el COVID con las diferentes esquemas porque dependiendo del año pues el esquema de vacunación puede cambiar entonces esto ya está totalmente informatizado con las vacunas que se han aplicado a la persona otra integración tremenda el CLAP hay otra herramienta que es muy muy destacada por decirlo así muy histórica que es el el CLAP la hoja de atención plurinatal que es impulsada por la OPS y bueno sobre esa aplicación y esa forma de trabajar de la OPS hay mucho que discutir pero ya el SIAP afortunadamente ya está integrado muy bien con el CLAP entonces toda la información que se pedía en ese formulario ya no hay que meterlo en una aplicación específica sino que se hace un trasvase de la información a partir del SIAP que es mucho más confortable entonces aquí pueden ver toda esa información que antes salía en ese formulario del CLAP y que ahora pues muy cómodamente en el SIAP directamente se hace y ya se exporta y se cumple con lo que la OPS necesita y también el programa de atención materno infantil este por ejemplo es el odontograma como les decía bueno con esa cooperación de Corea se pudo hacer informatizar algunas especialidades y así es como se ve el odontograma en la herramienta de en la especialidad de odontología del SIAP bien chivo eso costó bastante trabajo también ponerse de acuerdo con eso pero quedó chivo en servicios de apoyo pues también hay desarrollos tremendos en la parte de citas y de agenda que a veces suele ser la primera primer elemento que se pone en las manos de los profesionales sanitarios para que ellos vayan acostumbrándose a gestionar o autogestionar sus citas y es como una introducción a lo que viene después que es la consulta ¿verdad? el seguimiento clínico que pueden ver lo que suele utilizar digamos el personal administrativo o los coordinadores de servicio entonces pueden ver cómo están las cosas en ese momento cualquier instante de la institución así es como ve la agenda médica de un doctor o doctora ¿ok? cuántas personas tiene de primera vez cuántas son secuentes cuántos se han podido agregar por su propia voluntad y así ellos pueden ver cómo van a estar descargados al día siguiente toda la parte del laboratorio esto requirió mucho esfuerzo como les contaba anteriormente de integración con proveedores porque bueno tienen que bueno antes llegaban y los laboratorios de hecho aprovechaban por la falta de recursos más que nada no era una cuestión de voluntad y le llegaban a pedir a los laboratorios no solamente el equipo laboratorial sino todo hasta que les montaron una red con las computadoras y todo por supuesto ese costo se lo trasladaban al costo de la prueba y claro pues salía muy caro pues llegó un momento la gestión anterior que se dijo no ahora mismo ya tenemos esas herramientas informáticas para poder obtener la información y asociarla al paciente entonces lo que necesitamos es que los laboratorios le pidan o le inciten cuando le inciten todo el tema de análisis que la integración esté garantizada hubo todo tipo de reacciones porque muchas de las empresas que ofrecen esos equipos en El Salvador lo que te dicen es que no pueden hacer nada que ellos no tienen el personal cualificado como para implementar o instalar ese tipo de integraciones y que lo tienen que traer de no sé dónde bueno ni modo tenganlo y costó un año dos años para que no hubiera una discontinuidad en esas contrataciones pero ya sabían que los términos de referencia de la siguiente licitación iban a incluir la integración con el SIAP y que iba a ser basado en estándares y demás no que estuviéramos pidiendo algo caprichoso sino que iban a tenerse que acoplar a lo que internacionalmente es necesario hasta ese momento pues ellos habían hecho un poco lo que les daba la gana así son peleitas que se tuvieron que tener así es como se ven todos los exámenes cómo se seleccionan y cómo se le agrega la información y por supuesto lo que interesa a quien coordina los laboratorios que es ver cómo están la cantidad de pruebas que se están realizando etcétera etcétera ¿verdad? hay una serie de tablitas dinámicas esto que están viendo pues es un poco lo que les contaba de que existe una funcionalidad táctica que tiene que venir directamente ya en la propia herramienta más allá de la operativa el módulo de farmacia otra fundamental de hecho probablemente uno de los factores que más aportaron a la a la implementación de este tipo de herramientas en todas las instituciones de hecho el seguro comenzó con la farmacia porque por el costo del medicamento ¿no? y la necesidad de administrar adecuadamente esos recursos esos medicamentos que se ponen a disposición del público entonces definitivamente es una de las herramientas digamos de contorno del expediente clínico electrónico más importantes incluso a veces se informatiza antes la farmacia que los consultorios para llevar ya un control del inventario ¿ok? así es como se mira la pantallita en la que uno va seleccionando la receta para una persona en particular todo lo que lleva etcétera etcétera las indicaciones que ha dado el doctor para cada una de las herramientas de los medicamentos esto que se ve aquí no es la interfaz actual es la más viejita ¿ok? pero todavía sigue funcionando en algunos establecimientos y aquí bueno vemos el inventario ¿verdad? el cardex que tienen de medicamentos y que generan es fundamental para los farmacéuticos la parte de alimentación y dietas que se hizo después y que está súper bonita ¿verdad? necesario cuando una vez que uno tiene hospitalización es casi directo ¿verdad? que necesitas alimentación y dietas aquí está como se listan y el módulo de imaginología que es tremendo la imaginología generalmente tiene tres partes ¿ok? hay una parte que es el equipo propiamente que captura la imagen que la guarda en un formato particular que se llama DICOM no es más que un JPEG pero con una serie de características adicionales ¿ok? no crean que es una cosa súper fancy ese equipo normalmente deja la imagen en algún lugar no la deja en la computadora que está ahí a la par pegadita con el equipo estamos hablando de una resonancia magnética estamos hablando de un tomógrafo axial computarizado de una ultrasonografía de un rayos X no importa el chunche que usemos para captar la imagen médica esa imagen no se queda en la computadora no debe quedarse porque la computadora tiene una capacidad limitada sino que normalmente se transfiere a otro lugar se transfiere a un servidor especializado en almacenamiento de imágenes esa parte es crítica porque es donde los proveedores quieren sacar tajada anteriormente los proveedores de imaginología obtenían su ingreso vendiendo el insumo la película los químicos reveladores etcétera es una cantidad de plata y además súper tóxico para la disposición final una vez usado pero en la transformación que ha habido en los últimos cinco años de la imaginología los proveedores han llegado ahí a ofrecer a los establecimientos el reemplazo de todos esos digamos elementos de imaginología que son basados en química por la digitalización a cambio de cobrar por cantidad de estudios generados por ejemplo entonces ahí tuvimos que intervenir de manera bastante astuta y decirle a sus proveedores que no muchas gracias pero que ellos se tenían que quedar única y exclusivamente dedicados al equipo propiamente de adquisición de imágenes el almacenamiento de esas imágenes la cantidad de las imágenes que se fueran almacenar etcétera era responsabilidad de la institución o del ministerio en este caso y eso obviamente no le costó nada porque les estábamos quitando un negocio redondo para ellos entonces pero bueno así es eso esa parte de almacenamiento se llama RIS sistema de radiología sistema informático de radiología que al final de cuentas es un almacenamiento y obviamente con ese sistema de almacenamiento suele haber una serie de herramientas de diagnóstico es decir lo que utilizan los radiólogos las radiólogas para poder ver la imagen explorarla en detalle tienen un montón de herramientas para poderle dar vuelta ampliarla etcétera etcétera y bueno pues emitir su su diagnóstico verdad su criterio al respecto de lo que están viendo eso es el RIS se apellida RIS y todo eso al final se conecta se comparte o se integra con el expediente clínico del paciente entonces desde el expediente clínico tú tienes que tener acceso a la imagen médica porque por supuesto como doctor o doctora vas a querer verla también independientemente de lo que haya dicho el radiólogo o la radióloga y bueno pues todo lo demás entonces es una es un trío de cosas que normalmente se tienen en cuenta en imagenología y se hizo un esfuerzo muy importante para poderlo informatizar esto que están viendo por ejemplo es el interfaz de un visor de uno de los visores que hay libres y gratuitos de imagenología hay algunos que tienen más capacidades otros que tienen menos el referente a nivel mundial de visores de imágenes médicas se llama Osirix y es libre pero tiene un problema y es que solo funciona con una serie de librerías para Mac entonces las máquinas que usan los radiólogos generalmente son equipazos súper grandes con monitores de grado médico carísimos carísimos cada monitor puede costar dos mil tres mil dólares perfectamente y bueno muchas veces en el caso de usar ese tipo de herramienta pues necesitas un sistema operativo como Mac iOS Mac OS X pero bueno también hay algunos libres perfectamente válidos para hacer su trabajo y les han gustado algunos ¿verdad? otros tienen así como sus tendencias al software que usan en sus clínicas de radiología pero bueno esto también un debate bueno aquí es también lo que les contaba yo el PAX que es donde se almacenan las imágenes el RIS que es donde los doctores radiólogos hacen su trabajo y el HIS que es donde está el expediente clínico de la persona entonces está completamente informatizado bueno en el SIAP también se hizo un esfuerzo importante para que haya una visualización única el SIAP ya no es de ninguna manera un expediente clínico electrónico ya es un expediente electrónico en salud ¿verdad? porque integra la información de diferentes establecimientos y porque incorpora también lo que se obtiene en la fecha familiar básicamente entonces bueno aquí están una definición del expediente clínico único los datos personales todos los establecimientos donde se han atendido la historia las recetas que se han dado de esa manera pues se evita un poquito esa gente que tiene un deporte y un poco complicado de ir a pasar consulta en diferentes establecimientos y obtener el medicamento para no solamente atender su propia enfermedad sino después sacar algún tipo de beneficio en fin entonces ya hay una historia clínica única es un esfuerzo muy grande muy utópico en su momento pero que ya se ha logrado lo único que necesita es que los establecimientos estén conectados entre sí y bueno todo el despacho de medicamentos integrados y bueno ahora ya se está haciendo esto de manera más grande ¿verdad? Casos de éxito algunas cosillas que nos compartieron ya casi termino bueno estos son datos del año anterior ¿verdad? cuántos expedientes se tienen ya en este momento en el SIAP como ven son cifras ya de miles ¿no? y entonces bueno estos son datos del hospital de El Salvador aquí Carlos nos puede decir más cosas de hecho pero vamos solo el año pasado con el tema del COVID no sé cómo habrían podido hacer en el hospital de El Salvador sin una herramienta como el SIAP ¿verdad? y habían intentado hacer algunas cosillas ahí pero creo que fue providencial el hecho de que el ministerio tuviera algo para poder informatizar el GES de manera inmediata así que nada mal esto por ejemplo esta es la unidad si se llamaba San Antonio esto es la esta unidad de salud que les digo que Corea ha apoyado entonces definitivamente el hecho de tener el expediente clínico electrónico pues ha funcionado muy bien me gustaría tener datos más actualizados pero ni modo ¿verdad? pueden ver que en el primer nivel en los ministerios ya tiene ya han empezado en 173 a marzo si les pedí el favor de que me dijeran más o menos cómo iban actualmente y me han contado por ahí pajarito que tienen aproximadamente unos 40 establecimientos de primer nivel más ¿ok? o sea que ya pasaron los 200 unidades comunitarias de salud familiar trabajando con una o más partes informatizadas ¿ok? no está mal pero como ven es un proceso paulatino si ya hay 100 200 pongámosles 200 establecimientos con identificación aquí pueden ver que todo lo demás es cada vez menos 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 porque es más inversión más equipos implementación capacitaciones soporte etcétera etcétera y todo eso cuesta mucho trabajo así que se va de manera paulatina en los hospitales pues prácticamente está en todos en el ministerio tienen todos menos maternidad bueno hospital nacional de la mujer porque ellos tenían su propio software que lo habían desarrollado ahí mucho trabajo y el informático del hospital y entonces pues siempre han sido muy renuentes a utilizar otra cosa y bueno hasta cierto punto en algún momento yo me imagino que de aquí al final de la gestión ya se va a poder hacer el reemplazo que corresponde porque obviamente ya el SIAP tiene más capacidades y el BLOOM que también la misma circunstancia un grupo de informáticos son hospitales que han recibido mucho apoyo mucha cooperación entonces y el Rosales que tiene su propia versión del SIAP que también están en eso de la sustitución o de la generalización usar el SIAP general pero digamos que salvo el tercer nivel de atención el resto ya todo el mundo utiliza el SIAP y ahí pueden ver que hay lo mismo algunas cosas que todavía no se usan en alguno de los establecimientos pero que ahí vamos poco a poco todos los demás hospitales de segundo nivel ya están todos otra de las cosas simpatiquitas es lo de los indicadores que les decía a nivel táctico por ejemplo aquí se puede ver cómo están en camas a nivel nacional eso es una información crítica sobre todo para el Viceministerio de Servicios de Salud que anterior era el Viceministerio de Servicios de Salud algunos datillos de citas gestionadas a nivel nacional millones ya millones de recetas aquí pueden ver un bajonazo del 2019 al 2020 por la pandemia claramente pero bueno siguen siendo valores muy respetables y otra de las cosas que siempre ansiaron las autoridades y que lamentablemente nunca consintieron que fueran públicas que es una de las cosas que más me duelen a mí desde el punto de vista de la coherencia es que la existencia de medicamentos fuera algo público y notorio para bien o para mal esto es lo que hay pero no es información que ahora por lo menos ya las autoridades tienen en tiempo real ¿verdad? pero que el acceso a esos datos esto por supuesto está inventadísimo entonces debería haber algo más en algún momento del futuro se podrá lograr ¿qué más? bueno consultas médicas igual en 2020 pues hubo bueno aquí pueden ustedes ver como escaló brutalmente ¿verdad? del 2012 que se empezó a hacer algún esfuercillo en el 2019 fue un exitazo casi 150.000 consultas hechas en informatizadas ¿verdad? y bueno la pandemia que lo tiró todo abajo pero se pueden imaginar que esto es una línea exponencial realmente muy importante las tecnologías que se utilizaron libres gratuitas a ustedes no les importa mucho ¿verdad? pero PHP es el lenguaje de programación que se utiliza y está desarrollado en una plataforma una infraestructura que se llama Symfony modelo vista controlador y tiene dos bases de datos abajo una para el nivel local la que se utiliza en el establecimiento que es PostgreSQL ese elefantillo y para el expediente único Coachbase que es una herramienta de base de datos no relacional PostgreSQL pues ustedes la vieron no es el mismo PostgreSQL que ustedes utilizaron solamente que nosotros no trabajamos con una paginita web creando una tablita así sino que normalmente hacemos otras cosas un poquito más sofisticadas así que gratis libre y gratis eso no costó nada y solo las alternativas privativas no se pueden imaginar cuánto pueden costar es una barbaridad ¿ok? tengo hasta una presentación hecha del valor que se ahorró por utilizar esas herramientas pero no vale mucho la pena muy bien siempre surge un poco la duda y nos quedan 5 o 10 minutillos de si esto es solamente una serie de presentaciones bonitas porque en un PowerPoint todo todo funciona entonces tuve suerte y me dejaron acceder a la a la plataforma de capacitaciones del del SIAP o del SIS para que para que lo podamos ver aunque sea un minutico aquí a lo mejor Carlos vos usas el el SIAP para dar consulta hola para dar consulta no pero si para acceder a los diferentes notas evolución indicaciones fármaco laboratorio regex todo eso si iniciamos pues este es el SIAP obviamente es una versión de pruebas ¿verdad? aquí a veces se destroza todo un poco porque es el que sirve para dar capacitaciones y también para probar cualquier novedad pero esto es lo que lo que utiliza cualquier doctor doctora para dar consulta entonces por ejemplo voy a ver la agenda del día creo que ayer ayer me puse una cita no no tengo me la le dimos le dieron en la nuca a la base de datos ayer por la noche ok entonces me voy a ir a la agenda médica un toquecito y voy a agregar una cita ok estamos lunes a viernes ok por eso no estoy bien ok no importa vamos a crear una cita aquí por ejemplo puedo crearme una citilla por aquí y aquí tengo una cita ok vamos a ir a la agenda del día ah pero es que este es el día de hoy espérate espérate es como es sábado ayer lo pude lograr porque era porque era vamos a ver este vamos a ver una cosilla a ver si lo logro por ese sábado me friega el sistema pero si me interesa ver algo pip 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 lo que he puesto aquí ya tenemos esta fue una que hice una prueba que hice ayer aquí lo podemos ver de todas maneras lo tenía medio abierto así es como podíamos ver la hoja bueno la atención del paciente vamos a ver si me deja consulta por fiebre por ejemplo no sé si me va a permitir darle pero vamos a intentarlo correcto entonces aquí por ejemplo una de las cosas chivas que tienes para el tema del COVID tiene dificultad para respirar tiene fiebre tos seca que peso por ejemplo tiene 80 kilos y unos 65 ya tiene sobrepeso pobre ven que todo esto lo calcula solito entonces ya no tienes que entrar con una calculadora ni nada de eso frecuencia respiratoria está jodido tiene 30 y cardíaca le vamos a poner que está alterado pobrecito también ok temperatura está con 39 se fregó ven que cada cada vez me va dando más puntaje pobrecito presión pues está 120 130 100 tiene presión alta ¿cómo está? pues está agitadito satura va mal ok entonces aquí le vamos a agregar un diagnóstico ¿qué diagnóstico le vamos a poner? el principal sorry sorry pero esto huele a COVID es de primera vez y sospecha porque no ha hecho ninguna prueba muy bien vamos a decirle que se vaya para casa y que haga cuarentena como ven es todo clic clic nada que inventar aquí le podemos prescribir algún medicamento procedimientos podemos consultar más cosas vamos a ver el historial clínico de esta persona los antecedentes de qué especialidad por ejemplo consulta externa a ver si tenemos antecedentes no tiene antecedentes ok el sector salud aquí si esa persona hubiera sido atendida en algún otro lugar pues aquí estaríamos viendo la información de esa persona ok ven que chivo aquí no tenemos datos porque es de prueba pero está perfectamente preparado para que tú puedas ver todo el historial de esa persona y no importa si ha sido atendido en el ministerio o en cualquier otro establecimiento público o privado si se tiene mira aquí está el esquema de vacunación creo que de hecho esa persona no creo que tenga esquema pero podemos consultar por otro por otro nombre ven por ejemplo yo sé que Karencita tiene su Ariana aquí está si la sigue teniendo y ella tiene por ejemplo el esquema de vacunación del 2020 y tiene aquí algunas vacunillas puestas esto es de broma verdad ejemplo pero pueden ver aquí podemos ver el esquema de vacunación vamos a ver estudiar de laboratorio a ver si tenemos solicitudes de estudios miren que chivo todos los exámenes de laboratorio que esa persona ha tenido vamos a ver estos resultados aquí está una de las cosas también importantes ven que los doctores pueden pedir al laboratorio las pruebas y los laboratorios rechazarlas porque no tienen como realizarla esto es muy importante igual con los medicamentos porque se tiene que capturar algo que se conoce como demanda insatisfecha y muchas veces se sesga ese dato que sirve para gestionar recursos porque la gente ya sabe que no hay de tal cosa y entonces no lo receta ni lo pide pero entonces no se sabe realmente cuál es la demanda entonces una de las cosas que se desarrolló en el SIAP fue precisamente eso que todo el personal tuviera la obligación de hacer lo que considerara necesario independientemente de que pudiera tener una respuesta positiva o negativa en función de los recursos disponibles vamos a ver alguna receta como podemos si generamos alguna recetilla por aquí qué medicamento vamos a poner estamos lo típico acetaminofén pipi acetaminofén no 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 supositorio no la típica tableta oral de 500 recreción por distribución diaria por distribución especial voy a decir que sí de diario ¿verdad? ¿cuántos? pues se va a tomar 4 y aquí le pones indicación si 7 malestar o temperatura vamos al match ok y así voy creando la receta y le guardo el medicamento tal vez ven es otra cosa que les quería demostrar si yo me equivoco o lo que sea él me va diciendo ok 4 tabletas cada día durante cuántos días 15 ok él me calcula recomendación no sobrepasar cantidad recomendada repetitiva aquí le puedo poner una repetitiva si es una enfermedad crónica no transmisible ok guardar el medicamento listo listo eso es lo que tenemos ok le podemos ¿qué receta quiero imprimir? esta yo puedo imprimirla incluso desde el consultorio pero en realidad la idea es que llegue a la farmacia directamente y así se ve la viñetita que le puedo dar al paciente si necesita el comprobante para llegar a la farmacia y listo como vieron es una herramienta perfectamente real que bueno espero que tenga todavía bastante futuro ¿verdad? no nos la dejen caer independientemente de lo que esté pasando a nivel político vamos solo termino ya con la última diapositiva con algunas lecciones aprendidas que espero que les sirvan ¿vale? primero el tema de que usáramos software libre y gratuito definitivamente nos ha facilitado la sostenibilidad no solo económica ¿verdad? sino también desde el punto de vista de cómo se han defendido las herramientas cómo se pueden defender las herramientas a largo plazo porque se tienen actualizaciones permanentes y porque el dinero poco que siempre hay pues se puede enfocar en lo que es imprescindible ¿verdad? el soporte los equipos etcétera otra cosa es que bueno pues ser una inversión muy moderada muy atinada no hay cómo decir que alguien diga es que es muy caro y podemos hacer algo más económico no esto es la forma más económica de hacer algo potente ¿ok? y otra cosa importante es que al usar software libre por ejemplo Linux las computadoras no tienes ese problema que tienes con Windows que cada rato se te pone lenta y que tienes que reinstalarla o comprarte una computadora nueva porque ya la nueva versión del sistema operativo te obliga a comprarte una computadora nueva eso con Linux no pasa entonces la usalescencia programada de estos tipos de sistemas operativos o de algunas herramientas informáticas se elimina por completo otro punto importantísimo que les comenté ¿verdad? que el acierto fundamental es utilizar equipo recursos propios o sea contratar a gente aunque sea raro que un ministerio de salud o que el seguro social contrate a una planta importante de analistas definitivamente eso es fundamental para lograr que siempre la herramienta esté respondiendo a lo que necesita la institución ¿ok? y que además esas personas pues tengan un trabajo muy digno lamentablemente ahora parece que hay una pequeña crisis en ese aspecto porque el ambiente parece ser que no es el propicio pero eso es una circunstancia definitivamente que no se puede controlar fácilmente y bueno definitivamente lo que les contaba de la sostenibilidad económica es necesario que este tipo de herramientas tengan una presencia presupuestaria garantizada y no estar dependiendo de una gestión permanente de fondos eventuales o efímeros ¿verdad? pero bueno eso creo que todavía está un poco pendiente a pesar de que creo que en la gestión anterior actual hay una comprensión mucho mejor de lo que implican las herramientas informáticas que lo que teníamos en la anterior o la antes anterior todavía era un poquito como así y sabemos que hay que hacerlo pero ahí tenemos otras prioridades ¿verdad? entonces eso es otra de las cosas que como les digo la acción aprendida es que si no hay una gestión de fondos recurrentes definitivamente las cosas se van a poner complicadísimas ¿de acuerdo? y aquí terminamos espero que les haya gustado la clasecilla en esta semana tenemos un foro siempre evaluado este foro es un poco especial porque solo tiene una pregunta ¿ok? es en esa pregunta donde yo necesito por favor que ustedes respondan ¿cómo lo harían ustedes? ¿de acuerdo? o pueden responder a otros compañeros compañeras pero no se trata de abrir temas nuevos solamente participar en ese y lo más sencillo que en otras ocasiones y bueno si alguno de ustedes todavía no hizo la encuestilla esa que les puse pues me ayuda con eso ¿ok? y ya que tengan buen provecho gracias Carlos buen día y que pasen buena semana gracias Carlos igual hasta luego feliz fin bye chao